Bueno, primero me parece que este movimiento, todo lo que está pasando hoy en día en Chile, es solamente un efecto, efecto de una mala constitución de un sistema que diferencia a la gente, que crea diferencias, de un sistema que discrimina. Y esto es solamente lo que vemos en la calle, el enojo, la violencia, todo solamente una consecuencia de lo que produce ese sistema, un sistema injusto. Este movimiento en específico empezó por los estudiantes, a los estudiantes con una demanda totalmente legal, totalmente moralmente aceptable, con un postulado, con soluciones, y con identificando el problema, es un movimiento totalmente conciso, popular, que nos sirve no solamente para reivindicar este derecho de la educación, sino que también sirve para reivindicar derechos como el propio de la organización, como estamos tratando de trabajarlo en INACAP. INACAP no existe una organización estudiantil que pueda hablar por toda la comunidad. Sin embargo, ahora vemos un grupo que sí tiene fuerza, que sí tiene ganas, y que sí quiere trabajar, quiere trabajar en la organización.